Yo vine aquí al stand del departamento de Nariño realmente a antojarme de ir a Tumaco. Ya me vendieron toda la idea, ya me dijeron que tengo que ir allá a comer, a tomar biche, a encantarme con las playas, con la gente, con toda la biodiversidad que ofrece esta región tan linda. Entonces Angie Viaja prontamente estará allá en Nariño y en Tumaco conociendo esta región tan linda. Hay que recordar que en los cuatro departamentos es posible hacer avistamiento de ballenas, ya dependiendo desde qué departamento dirijas y a qué municipios vas a poder apreciarlas. En este caso, como menciona el señor Carlos, en Nariño vamos a observar entonces, aquí está por ejemplo Tumaco, cultura, descanso, sabor y alegre. Entonces en este caso te presento unas imágenes de Tumaco, Nariño, una información de la Perla del Pacífico sobre este caso que es un plan de tres noches, cuatro días. Vamos a encontrar un poco de información de cómo qué actividades puedes realizar, en este caso muy enfocadas a tema cultural y de aprovechamiento de la diversidad que tiene Tumaco, en este caso que está ubicado aquí en el mapa, en plena costa, que está en el sur del país. Y en este caso también aquí dentro del stand contamos con dos empresarios que son de Nariño, por si deseas consultar con ellos para ver la posibilidad de que manejen Tumaco. Divino, es un destino interesante, encantador, pues tiene muchas cosas que hacer, sí, el tema del avistamiento, el tema del buceo, de hecho es un destino exótico, sí, los invito a que lo visiten, los invito a que visiten Tumaco. Y desde Guaduas, Cundinamarca, tierra de Policarpa Salabarrieta, nuestra heroína nacional y símbolo de la mujer colombiana, te estamos haciendo la invitación a que conozcas Tumaco, tierra bella y encantadora. Hola mi gente de Play Tumaco, en este momento nos encontramos saliendo a la vitrina turística de Anato, con la gente de distintos sectores, el turismo acá en Tumaco, y aquí están, mírenlos, todos juiciosos, que se van para Anato. Ya entonces les mostramos cómo nos irá, acá lo que se busca es que nuestros empresarios tengan la posibilidad de hacer alianzas estratégicas con empresarios de otras partes del país y del mundo. Esta vitrina turística de Anato es la más importante de Colombia y de América Latina, entonces seguramente vamos a tener muy buenas noticias para Tumaco a partir de esto. Vamos a sacar al pueblo de la C, vamos a sacar al pueblo de la C. Le canto a mi tierra con amor, que la llevo en el corazón, sabroso me siento de estar aquí, en la tierra donde nací. Sabroso me siento de estar aquí, en la tierra donde nací. Padeces en el olvido desde el momento de tu creación, padeces en el olvido desde el momento de tu creación, sabiendo pueblo que eres, muy digno de admiración, sabiendo pueblo que eres, muy digno de admiración. Y dice, vamos a sacar al pueblo de la C, vamos a sacar al pueblo de la C, le canto a mi tierra con amor, que la llevo en el corazón. 6 y 48, 13 grados centígrados nos reciben en Bogotá, y preparando todo para la feria de Anato mañana tempranito. Nos encontramos en la cuarta vitrina turística de Anato, un espacio donde todo el sector turismo de Colombia y de Latinoamérica se da cita para que participen diversos actores, operadores, agencias, hoteleros, cámaras de comercio, alcaldías, gobernaciones, para mostrar lo más lindo de cada región. Colombia es un país diverso y en especial nuestro departamento. Hoy estamos representando a Nariño, pero también venimos a hacer presencia con la Perla del Pacífico, Tumaco, donde queremos mostrar esos tres tesoros, que es la naturaleza, la cultura y la gastronomía, algo que nos enaltece. Bienvenidos al stand de Nariño y en especial a la Perla del Pacífico, donde están participando más de 15 empresarios de todo el sector, ofertando los servicios y cada vez enalteciendo a todo el destino turístico de Tumaco. Quiero felicitar al Distrito Especial de Tumaco por todo el esfuerzo que han hecho en esta presentación tan importante de estar aquí en la feria de Anato. 40 años y estar aquí asistiendo y agradecerles infinitamente ese compromiso que tiene Tumaco y que es, ante todo, presentar de las capacidades gastronómicas y de lo que tiene como referente turístico nuestra Perla del Pacífico y todo el Pacífico nariñense. Desde aquí se construye paz, se construyen escenarios especialmente de progreso y de reactivación económica. Tenemos turismo de aventura, turismo comunitario, turismo de sol, mar y playa, agroturismo, etnoturismo, entretenimiento nocturno, entretenimiento religioso, deportivo y nuestras festividades. Como la ventana turística se está realizando en el marco de la pandemia de COVID-19, en esta oportunidad no se pudo traer muestras gastronómicas como se hicieron en anteriores oportunidades. Nuestras muestras gastronómicas esta vez son productos INVIMA, fabricados y cultivados con materias primas en el distrito de Tumaco. ¿Qué quiero mostrarles del día de hoy que trajimos especialmente para la feria y que se le está entregando a las personas que nos visitan, sobre todo operadores turísticos de otras partes del país, interesados en nuestra ruta? Estamos entregando nuestro folleto, la publicidad de nuestros operadores turísticos, tanto como los que nos acompañaron el día de hoy y estos tres días, como los que enviaron su publicidad por medio de todos los delegados, que fueron apoyados por la alcaldía distrital y los que individualmente vinieron al evento. Tenemos nuestra mermelada de Orojo, materia prima, cultivada, transformada, empacada, con código INVIMA en el distrito de Tumaco. Tenemos Tumatay, que es chocolate de mesa, esta es una muestra de 25 gramos del producto con clavo y canela. Tenemos nuestro, esto es un souvenir muy especial, porque es pepa de cacao, del cacao fino premium que ganó premio internacional en la mesa del chocolate en Europa, que usted lo puede cocinar, descascarar, moler y agregar el aditamiento que considere azúcar o stevia. Y, igual va a tener chocolate artesanal, hecho y traído de los mejores pepas de cacao del mundo, como la es la de nuestro distrito de Tumaco. Entonces, esto también lo estamos entregando a las personas que se acercan al stand, que hacen parte de estas empresas que van a promocionar a Tumaco, en otras partes del país, ya se han acercado personas de Santander, de Barranquilla, del eje cafetero. Las delegaciones de Tumaco estuvieron vendiendo al distrito de Tumaco en todo su apogeo, estamos conociendo la ruta del cacao, la ruta del camarón, bueno, en fin, el city tour, estamos también viendo el avistamiento de ballenas que se va a ver desde el 15 de julio, y es algo espectacular. El nombre de Tumaco quedó muy en alto, hay mucho expectativo para el nuevo año, así que les invito a que sigan, por favor, participando y nos sigan viendo, y sigan también con ese amor, con esa pasión que nos caracteriza como tumaqueños, porque este año se nos llega mucha gente a visitarnos, porque van muy ilusionados, van muy enamorados de la perla del Pacífico. Además, hay algo muy particular, y es que a la gente le encanta mucho el tema del arrechón, el tumbacatre, el piche, y ellos se van muy contentos, porque trajeron esta bebida, se van muy contentos también por el producto del chocolate, se van muy contentos también por las cosas que pudimos mostrar del distrito de Tumaco, su belleza, su Colombia pequeña, que nos reconoce como una de las perlas del Pacífico. Trabajamos toda la región de Bogotá, todo el país, y trabajamos también alianzas con tres países, con Ecuador, Perú y Bolivia, en montañismo y escalada. Nariño es tal vez, personalmente, es tal vez uno de los destinos más interesantes, por la cantidad de escenarios naturales poco visitados y poco conocidos, dentro de las ofertas turísticas, además de la belleza de la tierra, la belleza de las personas en Nariño. Yo he estado varias veces en Nariño, visitando el circuito de los volcanes, tengo pendiente una visita a Tumaco, que la vez pasada no se pudo articular, interesado en ir a ver las ballenas, en conocer el morro, y unos cuantos días, no solo para ir de turistas, sino también articularnos con iniciativas que he visto que están desarrollando en turismo comunitario, turismo sostenible. Esto que ustedes ven acá es nuestro stand, región pacífico, es el esfuerzo de las cuatro gobernaciones, de las cuatro entidades territoriales, Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño, por hacer planificación territorial, y sobre todo, por soñar con un mejor futuro para nuestro pacífico colombiano. Esto es parte de nuestro proyecto de fortalecimiento de activos culturales, a partir de jalonar todo el turismo de nuestra región, de los cuatro departamentos, de todo el potencial que tenemos, como el mismo territorio que somos. Este es un proyecto que venimos estando desde hace más de un año, en el cual esta actividad de este stand y de estar en Anato, hace parte de la promoción de nuestra región. No solamente hemos estado aquí, a comienzos de año estuvimos de manera virtual en Expo Berlín, después seguimos hace un mes, llegamos de Madrid en Fitur, una de las ferias internacionales de turismo más grandes del mundo, ahora estamos aquí en Anato, y ojalá terminemos el año, en noviembre más o menos con Expo Montreal. La idea es promocionar los destinos turísticos más representativos de los cuatro departamentos de la región pacífica. La invitación es para que nos comencemos a empoderar, la reactivación está en cada uno de nosotros, parte de cada uno de nosotros. Si comenzamos a visitar nuestros departamentos, nuestra región, ese factor multiplicador va a hacer que más colombianos nos visiten, y por supuesto, que es la tendencia, todos los turistas internacionales se fijan en nuestra región. Resulta y pasa que en Tumaco, que es un municipio donde podemos avistar ballenas, próximamente vamos a tener esto, entonces todos los visitantes y turistas, los caminos conducen a Tumaco para que puedan ver esta maravilla. Me encuentro acá en el estante de Nariño y quiero hacerles una súper, súper invitación para que visiten Tumaco, para que disfruten de su turismo, y mejor dicho, para que la pasen súper, súper rico. Entonces, súper invitados. Bueno, pues Tumaco es un territorio en el que llevamos tiempito ya trabajando y acompañando procesos. Somos unas convencidos de que el turismo comunicario en Tumaco tiene un potencial enorme, muy complementario al de sol y playa, que es por el que hasta ahora ha sido más conocido el territorio, pero su gran diversidad de atractivos naturales, su gran diversidad también cultural, étnica, y esa gente maravillosa que hay allá hacen del turismo comunitario un potencial enorme de ser vector de desarrollo y de poder generar, por tanto, una oferta que además del sol y playa haga que el turista pueda permanecer no uno y dos días, sino cuatro, cinco, y hasta una semana o dos, ¿cierto? Porque hay un montón de cosas que ver, que descubrir, que experiencias que tener. Conocemos bien esos procesos por el desarrollo que han tenido en España y somos unos convencidos de que en Tumaco ese desarrollo se va a dar y por eso lo estamos apoyando y acompañando, claro que sí. Nos hemos encontrado con muchas personas interesadas en nuestros destinos. Hemos hablado de turismo comunitario y hemos hablado de un circuito que podemos hacer en red. La idea es que sigamos trabajando, la idea es que sigamos fortaleciéndonos y que tratemos de hacer de nuestros destinos unos sitios con turismo de calidad. Estamos muy contentos porque a través de la alcaldía y la gobernación hemos sentido mucho apoyo. Creo que esta es la primera vez en la historia a nivel de Tumaco y a nivel de Bogotá donde hemos tenido la mayor cantidad de representación. calculamos más o menos unos 50 que podían estar pero por algunas circunstancias económicas, por pandemia hemos venido 12 representantes del sector turístico, agencia y toda cuestión. Somos una agencia con representación en Estados Unidos y en Europa. Estamos acá en el mercado colombiano desde hace 5 años. Hoy tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Tumaco, con todas las maravillas que nos ofrecen, con el avistamiento de ballenas que ya se aproxima en este momento y sabemos que vamos a poder trabajar de la mano de ustedes con todas las cosas que tienen para ofrecernos articuladamente para poder traer turistas desde el extranjero y también nacionales que visiten Tumaco. Muchas gracias. Tenemos que ser conscientes que Tumaco es uno de los municipios más importantes en nuestro departamento. Encontramos la costa pacífica en donde se desarrollan actividades como el avistamiento de ballenas, avistamiento de aves, avistamiento de flora y fauna. A Tumaco le agradecemos porque consolidan el destino turístico y dan a conocer al departamento de Nariño con todas las riquezas culturales, gastronómicas de la costa pacífica y reconocer pues también todo el trabajo que se viene desarrollando en veredas como Boca Grande en donde el turismo rural comunitario es de gran importancia para el turismo, establecer a Nariño como un destino turístico. Entonces agradecerle la participación del municipio de Tumaco en esta importante feria y esperamos contar con todos los prestadores de servicios turísticos de esta zona del departamento en nuestras siguientes presentaciones en ferias tanto nacionales como internacionales. Bueno, y este reportaje de Play Tumaco llegó a ustedes gracias a PDT Nariño, a la alcaldía distrital de Tumaco y a la Cámara de Comercio de Tumaco. También agradecer a la gobernación de Nariño. Un abrazo y recuerden promover ustedes también desde sus espacios los atractivos turísticos del departamento de Nariño y principalmente de Tumaco y la costa pacífica nariñense. Muchas gracias. Gracias.